Precisamente el equipo de Telediario se ha trasladado a diferentes puntos a los alrededores de este centro, de este correccional Las Gaviotas. Se cerraron los accesos, así que mucha atención si usted tiene que transitar por la zona 13. La quinta calle es la que lo va a dirigir hacia toda esta área del correccional, incluso esta es la vía que están utilizando los medios de comunicación para acercarse y tomar toda la información. Ya se destacaba y ya se ha dicho que esta vez fue una riña entre los mismos internos. ¿Qué es lo que pasa aquí compañeros? Que aquí están internos de la Mara 18 y los de la Mara Salvatrucha. Pero vamos rápidamente con nuestra compañera Rosmery Ávila que nos tiene los detalles, se encuentra en otro punto allí en la cercanía del correccional Las Gaviotas. Rosmery, adelante, ¿cuál es tu reporte? Bueno, hemos tenido problemas de comunicación y esto se da por los mismos bloqueadores de señal que hay. Por lo tanto, es irregular la conexión que logramos tener con nuestro equipo de reporteros que desde, compañeros, desde que se difundió la información aproximadamente entre 10 y media y 11 menos cuarto de la mañana, se acercaron a darle seguimiento a esto. Hay que recordar que el antecedente nos persigue desde el 3 de julio y a este 3 de julio muchos casos más. Bueno, ya lo mencionaba Karen que no habían pasado ni siquiera 20 días, era tan solo dos semanas y ya se volvía a dar una situación similar. Solo que esta vez no estaban unidos, no estaban organizados para demandar situaciones en conjunto, sino que esta vez entre ellos se pelearon los paisas y los cholos. Pero ya está nuestra compañera Carla Mejía con más información, compañeros. Carla, adelante con el reporte. Sabemos de que ya te movilizaste a otro lado del correccional Las Gaviotas. Queremos saber, se ha dicho que también ya retomaron el control. Vecinos curiosos se están acercando al lugar. ¿Qué medidas se están tomando con las personas que están en los alrededores, Carla? Como acá también llegaron, cubrieron algunas de las calles, porque recordemos de que este es un sector muy transitado. Aquí no solo hay viviendas, también hay algunas fábricas, algunos comercios. Hay también pues centros educativos. Aquí pasan niños, pasan jóvenes, pasa todo tipo de persona y por ello es de que se tiene que resguardar la vida de ellos. En este caso, recordemos de que la vez pasada los jóvenes estaban agrediendo, no solo a las personas, sino también a los periodistas. Nosotros cuando pasamos por el área, los jovencitos gritaban, estaban molestos y tiraban las botellas que ya obviamente se habían consumido. Y pues ellos la tiraban, tiraban piedras y luego subieron en las láminas para poder retornar a Gaviotas. Fue así como los agentes de la Policía Nacional utilizaron unas escaleras para escalar y poder meterse en una de las fábricas donde están las bebidas alcohólicas. Y también poder subirse al otro lado, en el muro, donde los jóvenes estaban en otra ocasión. Donde recordemos que los padres de familia también les gritaban de que se bajaran, de que era por su seguridad, de que esperaban de que no les pasara nada. Sin embargo, pues se vuelve a hacer otro disturbio acá en Gaviotas. Pues aquí siguen los elementos de la PNC, siguen los cuerpos de socorro por cualquier cosa que pueda ocurrir. Se está tratando de hacer entrar pues en razón a estos jóvenes para que todo retorne a la calma en este lugar. Los vecinos, pues algunos curiosos se quedaran del otro lado para observar qué es lo que está pasando. Un señor vino incluso a preguntarme si yo sabía de algún vecino que estuviese herido porque pues cualquier cosa puede pasar. Y al contrario, le indicaba que no, él me decía de que su esposa trabaja ahí y de que él estaba un poco asustado. Y pues al momento no le ha pasado nada a ninguno de los ciudadanos que recorren este lugar. Únicamente la atención que se ha brindado a los jóvenes que permanecen recluidos en Gaviotas y que ya están en los centros asistenciales. Diana, para poder ver qué fue lo que les pasó, cómo fueron agredidos y qué se puede hacer por estos jóvenes.